En este momento, debaten el reglamento para la elección de vocales. Escuchamos desde la Asamblea Legislativa lo que ocurre. ...de diputados en la vicepresidencia y bueno, esperamos a todos los bolivianos y bolivianas que quieran presentarse, que a partir del día de mañana los requisitos cesarán dentro de estos periódicos para que ustedes puedan ver cuáles son y puedan presentarse a partir del día lunes. Presidenta, ¿a partir de cuándo ya los postulantes pueden presentar la documentación? A partir del lunes ya. Nosotros mañana ya lo estamos publicando. Ya a partir del lunes ellos tienen toda la posibilidad de poder venir e inscribirse y la comisión mixta ya verá el calendario de la admisión de los documentos. ¿Cuánto tiempo se van a recibir los documentos para la posterior elección? Ocho días. Ocho días. Ocho días. Posterior a eso viene lo que es la entrevista, la revisión de la documentación, la lista de los precandidatos, la impugnación que tiene de tres días y la preselección de los nuevos tribunales electorales. ¿Y cuándo estarían votando por los nuevos vocales? ¿El día 18? Aproximadamente el 18, si todo va acorde al cronograma que nos han presentado. Senadora, por otra parte, se anunció que esta tarde el presidente o el vocado Salvador Romero estaría aquí en la Cámara de Senadores. ¿En qué calidad está viniendo? Bueno, la ley dice que es la asamblea, bueno, el presidente o la presidenta de la asamblea legislativa quien posiciona a los vocales electorales. Entonces, en estos momentos la que funge como presidenta soy yo y es mi responsabilidad poder la posesión. Presidente, por favor, si se pueden repetir los requisitos que tienen que tener las personas para poder posularse a los carros de tribunales de trabajo electoral. No tener el sin pase, no tener antecedentes que es del rehab, no tener militancia de 5 a 10 años y otros requisitos, por ejemplo, ese no tenemos nosotros corte, pero se va a hacer la declaración jurada y son requisitos prácticamente que se pueden sacar al día, ¿no? ¿El idioma nativo todavía está vigente, presidente? Efectivamente, es dos idiomas, bueno, un idioma nativo que puede ser al mar, el quechubo guaraní o al que la persona se sienta más cómoda de hablar, ¿no? Muy bien, agradecemos. A partir de mañana entonces se hace la publicación de la convocatoria para que el día lunes, a partir del día lunes, los postulantes puedan entregar los documentos que se están pidiendo como requisitos en la comisionista y ahí van a ser evaluados durante ocho días para luego hacer la evaluación, la elección y la impugnación de las personas que aspiran a ser vocales del Tribunal Supremo Electoral.